buenos días buenas tardes mis amigos de mi canal de youtube les habla de sus antonio omega son técnicos de oración y labores en estos momentos tenemos una labora turbudurú y les voy a enseñar más o menos como hacemos la programación para este tipo de labora vamos a encenderla aquí quedó encendida tenemos para la temperatura caliente fría ya esperamos la temperatura que deseamos voy a explicarles parte por parte no primero ese acá pues tiene para hacer los 60 90 120 minutos se llama aire y digámosle que es un secado por aire viene programado para 60 una hora de 60 minutos 90 minutos 120 está más que todo la programamos cuando tengamos una secadora no cuando tengamos la secadora gas que se programa para ello la ropa prácticamente sale seca en los apartamentos donde no tengan donde secar la ropa no les llegue el uso la que la puede sacar hay prácticamente dado es demorable porque precisamente es por eso no prácticamente la ropa les sale seca cuando se hace pues después de su lugar de y la saca común y corriente luego le sigue el nivel del agua el nivel del agua que tiene programación del 1 al 10 el nivel del agua bueno si solamente la queremos para lavar esto es un programa la que solamente para lavar colocamos aquí y damos inicio hay que para 19 minutos solamente para lavar ahí solamente no va a lavar en ningún momento va a pasar el ciclo es intrigado solamente para lavar si la queremos solamente para ese lugar para enjuagar hacemos lo mismo el presente lugar llegamos colocamos el enjuague y sólo cuánto de juegue le queremos decir solamente un enjuago le queremos dar dos le queremos dar tres normalmente aquí solamente después de un enjuague o si enjuagues y le damos inicio ahí nos va a quedar 24 minutos solamente le damos a un solo enjuague y solamente queremos para sin jugar entonces hacemos lo mismo las intrigamos logramos le damos inicio y hay que en 14 minutos para preparar para sin jugar eso lo que le explica mi querido amigo del canal de ello explicarles cómo es la programación en este caso hay una lavadora en el turbo un silo de 25 libros la programación en 4 minutos como la programación agradeciéndole mucho por atención prestada nos vienes que mi canal jesús antonio al mes del sol gracias